Son las 7.25 de la mañana y merecemos un lunes a esta hora conocer cómo viene el tiempo. Y para eso está Mariano García, nuestro meteorólogo. Eso mismo digo yo. Adelante, Mariano. Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Muy bien. Todo bien. ¿Vos? Así me gustó. Una mañana fresquita, una mañana linda, una mañana agradable. Como venía anticipando la semana pasada, que esta semana iba a ser una semana con temperaturas mucho más bajas que la semana anterior. Una semana con bastantes días con viento. ¿De dónde el viento? A veces del sur, a veces del norte. Pero bueno, eso va a aplacar un poco el ascenso de temperatura. Así que a disfrutar lo que disfrutamos del invierno porque, bueno, nos queda una semana más para ello. Así que, bueno, a tenerlo en cuenta. ¿Va a haber tormentas? Ustedes preguntarán. ¿Va a haber? Y la respuesta, lamentablemente, sí. Sí, va a haber alguna tormenta. ¿De gran magnitud? No, no se ven tormentas de gran magnitud. Se ven algunas tormentas más que nada aisladas. Pero lo más fuerte, digamos, ya pasó. Pasó ayer a la noche un tormentón importantísimo. Como que creo que no afectó muchas zonas pobladas entre San Rafael y La Paz, que decidió irse para San Luis en vez de irse hacia La Paz, que ahí sí podría haber ocasionado varios inconvenientes. Una tormenta realmente importante. Pero bueno, por suerte, no ocurrió dentro de zonas altamente pobladas. Bueno, ¿y qué nos depara los próximos días? Bueno, como decía, días con temperaturas agradables que van a rondar los 30 grados, más grados menos. Y sábado la temperatura sí se nos va a ir bastante más alta. Y ahí sí vamos a tener alguna inestabilidad y algunas tormentas porque justamente el domingo ingresa un frente frío. Pero falta muchísimo para eso. Mientras tanto, vamos a tener temperaturas, a mi ojo, más personal, agradables. Ustedes me dirán, pero si quieren, empezamos el día de hoy, lunes 4 de noviembre. El sol salió allá por las 6 y media y se nos va por las 8 y 5, 13 horas, 30 minutos. El sol, Gran Mendoza y Ciudad. Algo parcialmente nublado, sobre todo desde el mediodía. Perdón, algo parcialmente nublado, ventoso, con descenso de temperatura, pero también vamos a tener algunas tormentas aisladas hacia la tarde. Seguramente sobre la precordillera. Uspallata va a estar con poca nubosidad y sonda moderado, leve a moderado hacia la tarde. Perdón, no dije la temperatura de Gran Mendoza y Ciudad. Mínima de 13 a 17, máxima de 24 a 25. Uspallata, poca nubosidad, con sonda leve a moderado hacia la tarde, mínima de 7 a máxima de 21. Departamento del Este, algo parcialmente nublado y ventoso, con descenso de temperatura y tormentas aisladas hacia la tarde. Mínima de 14 a 17, máxima de 24 a 26. Valle de Uco, nubosidad, aumento hacia la tarde, con precipitaciones débiles hacia la noche, barra madrugada de mañana, mínima de 4 a 6 grados, máxima de 22 a 24 grados. San Rafael, general alvear, algo parcialmente nublado y ventoso, mínima de 9 a 11, máxima de 24 a 26. Y por último, malargue con poca nubosidad y sonda leve hacia la tarde. Como les decía, los próximos días vamos a tener viento del norte, viento del sur, viento del norte, viento del sur. Nada realmente preocupante y recién se pueden llegar, por ejemplo, algunas precipitaciones el viernes en la madrugada, pero nada importante. Y ahí sí, el sábado en la noche, casi domingo, digamos, ahí vamos a tener algunas tormentas porque la temperatura se va bastante alta. ¿Qué va a pasar en alta montaña? Bueno, una semana no tan complicada. Se ven algunas nevadas débiles, a veces aisladas, como hoy en la tarde-noche, y a veces dispersas, como mañana. La diferencia entre dispersas e aisladas es que las nevadas dispersas ocupan mucho menos porcentaje de la superficie. Es decir, el día de mañana, si bien se prevén alguna nevada por ahí, seguramente no afecten prácticamente a nadie. Después, el jueves lo mismo, puede llegar a haber algunas nevadas débiles hacia la tarde, pero realmente ninguno de estos eventos va a complicar. Sí se va a complicar el fin de semana, lamentablemente, los dos días más complicados en alta montaña, y sí se pueden llegar a registrar algunas nevadas que puedan complicar el cruce internacional, van a ser el sábado y el domingo. Pero dentro de la semana el cruce va a estar seguramente habilitado, con demoras o no, eso ya no depende de mí, chicos. Pero bueno, eso sí, atenta, porque las mínimas siguen pasando los 0 grados bajo 0, o sea, en 12, hoy 8, mañana 5, 8, 5, y la máxima por debajo de los 10. Así que, chicos, temperatura para que se ubiquen más frías que en el invierno o que en el llano. Perfecto, muy bien. Bueno, yo comprobé el viernes, cuando Mariano te dice que las tormentas van a estar de acá para allá, es increíble. Volviendo de San Luis a la noche muy tarde, muy tarde, ya era casi sábado, un límite de las tormentas es increíble. Cuando vos decís, Mariano, las tormentas van a estar en San Luis o en la zona este, es como si fuese una línea trazada y llegan hasta ahí. Llegué a la ciudad de Mendoza, cero. Pero en toda la zona este, full, digamos, ¿no? Así que impresionante lo que es el tiempo, no sé. No olvidemos que las tormentas graniceras a veces son muy sectorizadas, pueden estar quizás provocando un gran daño a 6 kilómetros a la redonda, pero quizás al lado, quizás en la casa del contratista no está cayendo piedra, pero sí en la casa del patrón de estancia. Por lo de la manga. Entonces, ¿realmente yo estoy desesperado? Bueno, no se ponga así, profesor. Mariano, no sé. Está bien, está bien. Yo no lo tomaría de esa forma, pero sí es cierto que la precipitación, incluso las tormentas, son una de las variables más complicadas de pronosticar porque justamente no son continuas. Es decir, como bien decía el profesor, podemos llegar a tener precipitaciones muy intensas en una zona y una cuadra más allá, nada, sobre todo si son chaparrones, sobre todo si son tormentas. Pero bueno, es así. ¿Qué ocurre en Gran Mendoza? ¿Qué es lo que nos ayuda? Ir un poco a la montaña, porque piensan que en general las tormentas se mueven hacia el este, entonces en nuestro caso se tienen que formar en la montaña y venir hacia nosotros. No les da tiempo, porque estamos muy cerca de la montaña, no les da tiempo de formarse y desarrollarse como sí pasa en el este, como sí pasa en San Luis. Que otra cosa que habrá notado, Gaby, es cuando uno cruza el límite con San Luis, cambia muchísimo la vegetación. Totalmente. Realmente, eso es algo tremendo que, bueno, estadísticamente ya tiene mucha mayor precipitación que nosotros. Es así. Así que, bueno, tiene bastante que ver, en el caso de las tormentas, con esto que te menciono. No tienen tiempo para crecer y desarrollarse en Gran Mendoza las tormentas. Más intentos que hemos tenido justamente han tenido una trayectoria. O venían del sur y pegaron una curvita, como por ejemplo aquella que destrozó el shopping de... De la barraca. De la barraca, exacto. O si no, vienen un poquito al norte, menos probable es esa configuración, y doblan también hacia el este. Porque si no, no les da el tiempo. Bien, muy bien. Es como lo dije yo también. Un poco más científicamente lo explica Mariano. Sí, sí, por ahí un poquito menos nervioso, pero está bien. Bueno, apúntense y charlen ustedes. Voy a ir medicado. Iba a decir lo mismo, con un café y tal vez un poco de ribotril de por... ¡No, vale! Gracias, Mariano. De nada, chicos, nos escuchamos un ratito, un abrazo. Sí, señor. La nueve vuelve Mariano García con la actualización de los datos del tiempo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.